Sí, mira, lo que a mí me pasa, Miklos, es que yo tengo una aversión a la ingeniería social. Somos dos. Qué bueno. De forma espontánea, el ser humano tiene una norma binaria. Eso quiere decir, distingue el bien del mal. Arriba de abajo, lejos de cerca. Mujer, hombre. Niño, adulto. ¿Cierto? Bien. Nosotros sabemos que el proyecto de la extrema izquierda para deconstruir Occidente quiere quebrar esa norma binaria. No podemos distinguir qué es lo que es una mujer de lo que no lo es. Entonces entramos en, cambiamos la norma binaria por una norma trans. Eres transedad, transespecie, transpadre-hijo, trans vivo-muerto. Todo tiene que ser, y esto uno puede ir a Deleuze y Guattari, el antiedipo, y ahí está todo el proyecto muy bien señalado y descrito. El proyecto final es un homo natura, un nuevo hombre, típico de la izquierda, y de las ideologías totalitarias, de generar el esquizo. El esquizo es el que nos distingue. Arriba de abajo, lejos de cerca. Lo vivo de lo muerto. Y ahí tienes al neoente del que tú hablas en tu libro, que funciona muy bien con este esquema, ¿no? Entonces, mi punto es que cuando leí a esa señora, no me acuerdo ahora cómo se llama, que tú la citas al principio de tu libro, que habla de que el feminismo va a ser la herramienta para deconstruir, pero usa una palabra mucho más fea. Es como descuajar absolutamente a Occidente. Yo te quiero leer lo que dice acá para que tú veas lo que... Es que a mí me parece insólito que no haya absolutamente ninguna alarma en torno a esto. O sea, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular. ¿Sabes lo que esta gente no entiende cuando hace esto? Que yo no valgo porque soy mujer. Es decir, porque tengo determinados genitales, sean estos naturales o fabricados. Yo valgo porque soy buena persona. Yo valgo porque me he esforzado para desarrollar talentos. Yo valgo porque soy un ser espiritual. No por mis genitales. Ah, por tu color de piel o tu sexo o tus creencias. Exactamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Vanessa? Ponte, se lanza un concurso público para que ocupe en cargo 10 funcionarios de Estado. Y las 10 candidatas mujeres son las mejores. Nuevamente, ah, bueno, tenemos que aplicar el criterio de igualdad. 5 hombres. Es absurdo. O sea, es como tú bien decías, es la destrucción total de la meritocracia. No solamente es la estandarización de la institucionalidad, es la estandarización del pensamiento, es la estandarización o la tiranía de la mediocridad. La medianía total. No vas a aspirar a algo en función de tu esfuerzo porque sabes que tus posibilidades están reducidas simplemente por cuestiones, por características inmutables con las cuales naciste. Y ojo, entre comillas, esto de inmutables ahora con la biotecnología. O sea, que eso también podría explicar la cuestión de la fluidez, ¿no? De todo, de la transición de las categorías trans. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema para no perdernos. Pero de todas maneras es... Sí, es que me gustaría ver las consecuencias de esto porque... Ah, no, adelante. Expande, expande. Sí, porque fíjate que... Ahora, primero que todo, la meritocracia, así la llamamos, ¿no es cierto? El esfuerzo para obtener tu propiedad de forma legítima es eso, la legitimidad de la propiedad privada. Cuando tú destruyes la meritocracia como concepto y lo que tienes lo tienes por una condición de nacimiento o de operaciones quirúrgicas, destruiste la legitimidad de la propiedad privada. Gracias. 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 Gracias.